Pues como muchos de vosotros sabéis, aún quedan todavía varios meses para la ParadoxCon que se celebra en octubre de este mismo año, pero Paradox continúa lanzando teasers o de algún modo atractivos para animar a la gente a adquirir las entradas y dirigirse a esos dos días de Berlín a disfrutar de los juegos. Como todos sabéis, o si no lo sabéis os informo lo mismo, es común cuando Paradox anunció un juego que anuncien el propio juego, es decir, digan el nombre, digan más o menos cuándo se va a lanzar y enseñar algunas capturas no necesariamente de gameplay del propio juego. En ese sentido el gameplay de los propios juegos de Paradox tarda bastante en enseñarse, por lo que es un gran aliciente que hayan dicho que en la ParadoxCon van a enseñar gameplay a la gente presente de su próximo juego de gran estrategia. Y esto es que acaban de subir un vídeo por el que han confirmado que básicamente va a haber un anuncio de un juego de gran estrategia en la ParadoxCon, vamos a tener una nueva secuela o quizá una nueva IP, ahora vamos a entrar en eso, pero que básicamente se anunciará en octubre y probablemente para salir en torno a mayo o junio del año que viene, como sucedió en este caso con Imperator. Ya ahora hablaremos de mis teorías, pero si queréis echar un vistazo al vídeo lo dejaré por la descripción, es un vídeo bastante simplón, son los distintos directores de juego, el señor de Imperator Rome, el señor de Europoling Series 4 y aquí está Wizz que ahora está trabajando en un proyecto secreto, aquí tenemos a Daniel Morecard que es el director de Stellaris, aquí tenemos a Phareus que es el que creó CK2 y Stellaris también, y este tío es el que está al cargo ahora del Heroes of Iron 4, pero no es Podcat, no recuerdo cómo se llama este señor, y básicamente pues entre distintas bromas anuncian que nos vemos en Berlín y que básicamente va a haber el anuncio de un nuevo juego. Entonces las dudas pueden ser distintas, obviamente el objetivo de esta promoción es que los grandes fans de los fans de Gran Estrategia que tengan o estuviesen un poco en duda de ir a la ParadoxCon, digan pues vamos a la ParadoxCon y al menos puedo presenciar de primera mano gameplay del juego. Entonces mi teoría, porque mucha gente ha dicho pues ya está Victoria 3 confirmado por fin, y en cierto sentido ojalá sea Victoria 3, pero os voy a comunicar cuál creo que es mi impresión y cuál creo que es lo que va a pasar. Y es lo siguiente, como sabéis este año se ha lanzado Imperator Rome sin muy buenas críticas, y Imperator Rome es un juego cuyas mayores similitudes serían al EU4. Entonces en ese sentido no creo, si se va a anunciar en octubre de este año un nuevo juego, dudo mucho que tenga algo de similitud con Imperator Rome o con EU4 en sentido de poder de mana abstracto, de cómo se gestionan las tropas, de cómo se gestionan las provincias, cómo se gestionan los países, etc. Dudo mucho que tenga nada que ver. Así que mi apuesta sería que es la secuela de un juego que poco tiene que ver con el sistema de gestión de EU4 o de Imperator Rome. ¿Por qué? Porque si fuese un juego de ese estilo, en el que tuviese presencia el mana, etc., viendo el leñazo que se ha pegado Imperator Rome, dudo mucho que de querer arreglar el juego para que la gente estuviera contenta, pudiesen llegar a tiempo a anunciarlo en este octubre. Así que en ese sentido es el desarrollo de un juego que va bastante avanzado, como nos podemos imaginar, porque de este modo no estaría, de otro modo no estaría dispuesto a ser anunciado en octubre. Así que mi teoría aquí va claramente por uno de los dos proyectos que ya estuvimos hablando en vídeos anteriores. Uno sería liderado por With, perdón, por Chris King, ¿vale? Que sería el proyecto de Victoria 3, que dudo mucho que vaya a ser anunciado. Y lo que es mi apuesta y lo que creo que es más probable sería Sengoku 2. Dudo mucho que se fuese a llamar tal cual Sengoku 2, porque creo que Sengoku fue un título que no vendió excesivamente como para suponer un atractivo en el título para nuevos clientes, etc. Creo que optarán un poco por lo que pasó con Imperator Rome, que en vez de llamarlo Europa Universalis Rome 2, decidieron llamarlo Imperator Rome. Es un título más renovado, es un título que puede ser más atractivo de cara al público, y creo que pasará algo similar con este Sengoku, con este Sengoku 2. ¿Y por qué creo que es Sengoku 2? Pues principalmente porque el equipo de Crusader Kings 2 da la impresión de que ya ha puesto el candado un poco al juego, ya están desarrollando sus últimos extertores, como estamos viendo con los últimos parches gratuitos, como hemos visto en el caso de Great Works y Iron Century, que se lanza el martes que viene. Y bueno, que básicamente el equipo de Crusader Kings 2 había tenido oportunidad de experimentar en un mapa de Japón, con nuevas características y tecnología que hubiesen desarrollado a lo largo de los años. Recordemos que Crusader Kings 2 se lanzó en 2013, así que Sengoku sin duda es muy probable. Sería un juego obviamente más moderno, nuevas mecánicas, y con una aproximación distinta, y que tendría poco que ver por supuesto con Imperator, porque si no el desarrollo se habría atrasado, como puede que sí que haya sucedido con Victoria 3, o Dios sabe qué. Recordad también que Andreas Valdetov también está trabajando en distintos proyectos, y él mismo no compuso la banda sonora de Imperator Ron, la compuso otro señor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, lo siento. Pero bueno, yo creo que la idea es un poco esta. El gran anuncio es ese, más allá de conjeturas que nos podamos hacer ahora en los comentarios, en los distintos discords, por los foros, Reddit, etcétera, o en Twitter. Más allá de estas conjeturas, la seguridad que tenemos es que 100% en la ParadoxCon de 2019, en octubre, vamos a ver anunciar un nuevo juego de gran estrategia. Y ya digo que mi apuesta, obviamente puede no ser Sengoku 2 perfectamente, pero creo que va a ser algo en cualquier caso muy alejado a los sistemas de juego que vemos en Imperator Ron o en Europa en Series 4. Y como es algo muy alejado, y algo en lo que perfectamente puede haber estado gente trabajando desde haber dejado bastante de lado el desarrollo de Crusader Kings 2, podría ser perfectamente un juego similar a Crusader Kings 2, que sería este Sengoku 3. ¿Y por qué no hacer Crusader Kings 3 en vez de Sengoku 2? Perdón si me lio en algún momento con los nombres. ¿Por qué no hacer Crusader Kings 3 en vez de Sengoku 2? Porque es muy difícil hacer un producto nuevo que esté a la altura de contenido y de características del Crusader Kings 2. Así que estas son mis impresiones, por supuesto estoy deseoso de ver cuáles son vuestras opiniones, cuáles son vuestras conjeturas, estas son las mías. Y bueno, veremos si acabo teniendo razón en cualquier caso. Espero que os haya servido de utilidad este vídeo, os dejo este en la descripción por si lo queréis ver, no lo he puesto porque no me ha parecido de gran interés. Y poquito más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.